La verdad que ya hace un tiempo que viene todo este lío, viste, y yo esto lo hago porque mi hija lo precisa, viste, porque te podés imaginar una chica discapacitada, si no toma los remedios me convulsiona, y vos sabés lo que es una chica convulsionando, me la atrasa un montón. Yo luché mucho para que esta nena, con la madre, llegue a estar como está, y ahora me encuentro atado de pie y mano. Raúl, contámosle a la gente, Paula es discapacitada, ¿qué edad tiene Paulita? Paulita en este momento tiene 32 para 33 años, el mes que viene, si Dios quiere, los cumple a los 33. La obra social que a ella debe asistirla, ¿cuál es? Ioma. ¿Qué medicamento necesita Paula mensual? Ella está tomando la motrigina y toma tegretol, ¿cierto? Son marcas específicas que no puede tomar otro tipo de medicación porque ya lo hemos probado y siempre ella me ha convulsionado. ¿No le han dado los mismos resultados? No, no me han dado los mismos resultados. Bueno, ahora el motivo de que vos te acercaste a nosotros es porque Ioma no te da respuesta, no te acerca la medicación. Solamente no te dan respuesta, que ellos acá los muchachos te dicen, y bueno, mirá, nosotros reclamamos a la plata, pero más no podemos hacer, yo los entiendo. Quizás acá ellos más del teléfono no te pueden hacer, pero ¿qué esperan? Que una criatura como la mía o como cualquier hora, dejemos que sea mi hija, que le pase algo. Pero, ¿sabés la indignación que tengo? Que vos lo veas y ole a esta manga de tránsfuga que nos gobierna, y dice, no, la provincia está bien. ¿Bien de qué? Que como el otro día vos le hiciste esa nota a ese hombre que precisaba para su mujer que tiene un problema quizás mucho más grave que mi hija. Y el tipo tuvo que perder sus días, arrastrarse como una laucha para que le dejan una cosa que le corresponde. Entonces, ¿de qué me hablan a mí? Vos perdoname que me exprese así, pero viste, estoy tan caliente y tengo tanta bronca, hermano, tanta bronca, que no sé qué hacés, viste. No sé qué hacés. Raúl, seguramente vas a ser escuchado, seguramente vas a ser escuchado. Digo, Paulita necesita esta medicación, ¿y qué costo tiene mensual esta medicación que la obra social Ioma debe darle? Y yo calculo, calculo que entre el Tegretol y la Motrigina debe estar en mil y pico de pesos todos los meses. Hay una instancia que, en esta circunstancia, una instancia judicial que se llama Recursos de Amparo. ¿Han pensado en esto? Sí, 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 hoy yo lo voy a hacer. Hoy a la tarde me voy a ocupar con un par de amigos que tengo, y bueno, a la tarde lo voy a hacer, y voy a ver, a ver, lo más pronto posible, porque yo creo que ahora, esta semana, no sé si no es mañana, ya que no viajo a Mercedes a plantearle todo este tema de juez, y no, no, no puedo seguir yo así, pero no es por él, es por todo el tiempo que te lleva. No, por la salud de ella. Y ella, ¿viste? Porque si bien mi hijo está muy bien, y gracias a Dios, serenísima a él, por el estudio que le dimos nosotros con mi mujer, ha logrado una carrera impresionante, pero, ¿viste? Yo digo, si no quiero el día de mañana que se quede con algo vegetativo, porque mi hija puede quedar así, ¿viste? Y entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Cuánto hace que no recibe la medicación? Por parte de Dios, hermano. Y ya hace treinta y pico de días que no recibo nada. ¿Y ella debe tomarla diariamente? Diariamente. Ella toma cuatro pastillas de lamotrigina por día y tres de carbamazepina. La carbamazepina me llega, voy a ser honesto, pero lo que a mí me preocupa es que la lamotrigina no viene nunca. Y que ya no es la primera vez, ya la vez pasada también fui, tuvimos que para acá, que para allá, que yo me ocupé de llamar por teléfono a La Plata y a Junín. Y yo soy el padre de una chica discapacitada. No es que no pueda perder tiempo por mi hija, porque vos lo has comprobado. Yo he hecho, cuando mi hija ha precisado, he hecho festivales. ¿Qué no he hecho, Diego? ¿Qué no he hecho por mi hija?